buenos días mi gente aquí estamos ya encendiendo él el horno donde vamos a hacer este dos perniles estamos on the main team preparando ya los perniles amarrándolos tienen el proceso de cómo se amara un pernil bien fácil lo que tiene que estar seguro que esté bien ajustado para que cuando esté dando vueltas no se vaya a salir de la manera pues típica de puerto rico como se hacía antes y pues no pudimos hacer el hecho en completo porque decidimos hacer dos perniles un poquito más fácil a llevamos casi alrededor de una hora cocinando los perniles y quedando en su punto vamos a ver al final el producto final ya sacamos un pernil ya lo picamos completo espectacular está en su punto y este es el otro pernil que lo vamos a aportar ahora y lo vamos a poner aquí para después la noche de gustarle que tenga muy buenas noches miren qué hermosura